Inmaculada, fíjate qué belleza. Se ha recuperado, tenemos este vagón de 1919 y al fondo tenemos otro de 1921, hasta seis vagones. Se han recuperado, llegan aquí poquito a poco y los madrileños podrán visitarlos. Ahora os decimos cómo. Hay muchos detalles y estamos con Álvaro Ruiz, que es de Patrimonio Histórico de Metro. Álvaro, lo primero, detalles como el que está mostrando nuestra cámara. A ver si lo puede mostrar. No, ¿se puede? No se debe escupir. Al parecer en aquella época había costumbre de escupir y pretendíamos que dentro de los vagones, de los coches, perdón.